Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Volvemos a actualizar la situación en el frente ucraniano, donde la Federación de Rusia, particularmente en la región de Kursk, que quizás ahora sea la dirección más comentada, aunque no se sabe exactamente por qué, puesto que íbamos a hablar hoy también brevemente de otras direcciones. En ellas se están produciendo bastante grandes avances de la Federación de Rusia, van avanzando localidad por localidad. Y a día de hoy Rusia ha conseguido lo más importante en cuanto a la dirección de Kursk y a la vez también lo más importante en cuanto a otras direcciones. En primer lugar ha conseguido traer refuerzos en forma de reservas y estabilizar la situación. Todavía queda bastante para decir que la situación es ya absolutamente estable, pero lo que se ha hecho es frenar el avance del ejército ucraniano. Y ahora, enseguida vamos a ver cuál es su estrategia, esos pequeños grupos tendrán que elegir entre combatir contra Rusia, huir de Rusia o, bueno, pues veremos si hay una tercera vía, aunque difícilmente puedan salir de donde están de una forma positiva para ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Federación de Rusia, contrariamente a lo que se pretendía desde Ucrania, porque este era, yo diría, el segundo objetivo, aunque no menos importante, de dicho país. El primero, recordemos, coger la mayor cantidad de territorio de cara a las negociaciones, territorio que posteriormente pueda ser intercambiado por el territorio que le interese a Ucrania. Y en segundo lugar, tratar que las reservas de la Federación de Rusia se destinen de los puntos más calientes del frente, como por ejemplo la dirección de Donetsk o Chasov-Yar, directamente a la dirección de Kursk, valga la redundancia. Y eso no ha ocurrido, de modo que Rusia sigue combatiendo en la totalidad del frente ucraniano, tal y como lo ha estado haciendo hasta ahora. Y, por otra parte, pues está haciéndole frente a Ucrania en la región de Kursk. Y además ya se vislumbran lo que podrían ser los primeros detalles de la venganza rusa, que sin duda alguna todavía ni siquiera ha comenzado, porque siempre decimos que el oso ruso se despierta un tanto despacio, pero en cuanto lo hace, responde con toda la dureza, siempre y cuando comprendamos que Rusia hay cosas que, bueno, no es que no pueda, que no debería hacer, como por ejemplo utilizar armamento nuclear, que aunque ya hay gente que está diciendo que Putin es precisamente eso lo que debería mandar, sabemos perfectamente que provocaría la Tercera Guerra Mundial y probablemente la desaparición de la gran parte de la humanidad. Así que teniendo en cuenta que ese pues nunca ha sido el objetivo, no ha sido proteger a la población propia y, bueno, de alguna forma garantizarse la soberanía propia también Rusia eso lo evitará por activa y por pasiva, sin embargo, por lo demás, sí va a terminar respondiendo de una forma creo que bastante contundente y aquí ya primero tenemos los primeros esbozos de lo que se vislumbra, repito, como la respuesta rusa. Dos misiles Skander-M destruyeron el principal puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov. Según información de recursos especializados, como resultado del ataque fueron eliminados hasta 20 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los siguientes oficiales superiores. Mikhail Drapati, jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comandante del Grupo de Tropas de Kharkov. Andrei Ignatov, jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Alexander Pivninka, el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania. Vladimir Gorbachev, jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como os podéis imaginar, por los cargos que acabo de mencionar, no se trata de cualquier tipo de soldados, ni mucho menos de cualquier tipo de militares. Se trata, por así decirlo, de la crem, de la crem de la cúpula militar de Ucrania. Estamos hablando directamente del Estado Mayor. Ese ataque se produjo por parte de la Federación de Rusia la noche del 6 al 7 de agosto. Y fue precisamente el día 6, si no me equivoco, cuando Ucrania comenzó a entrar en la región de Kursk, en ese territorio históricamente ruso. De modo que a mí todo esto me suena a que Rusia sabía perfectamente, porque no nos vayamos a engañar. Estas cosas generalmente se saben, pero hay como una especie de acuerdo tácito entre ambos bandos. Y además esto depende de la capacidad de cada uno de ellos. Es decir, Rusia tiene más capacidad de atacar este tipo de objetivos. Ucrania, muchísima menos capacidad. Pero aún teniendo esa capacidad, Rusia, como ese oso que se levanta muy despacio, siempre trata de guardarse muchísimos ases en la manga. Lo que pasa es que también, de alguna forma, comprendíamos que existía ese acuerdo tácito entre la Federación de Rusia y entre Ucrania, para que no se atacara el territorio histórico de Rusia, mucho menos con armamento occidental. Sin embargo, Ucrania ha decidido hacerlo. Además con ello, y ya lo escriben hasta los medios occidentales, no se sabe exactamente qué fines estratégicos persigue, puesto que el fin o el final, como queráis, de dicha operación solo lo hay uno. Es decir, todos aquellos que piensan que Ucrania va a llegar hasta la estación atómica de Kursk, que uno de los objetivos también podría ser ese, que es hacerse con la estación atómica de Kursk e intercambiar la estación atómica de Kursk por la estación atómica de Zaporozhye, que a día de hoy es uno de los objetivos principales para Ucrania, objetivos energéticos, quiero decir, a la hora de quedarse con dicho territorio, puesto que la infraestructura energética ucraniana está gravemente dañada por esos constantes ataques masivos de la Federación de Rusia, de modo que necesitan, y pues aún, vamos, mucho más después de las negociaciones, van a necesitar esa energía para poder normalizar de alguna forma la situación en el país, incluso al inicio de la operación militar especial, por ejemplo, Ucrania estaba hablando de venderle energía a la Unión Europea y ahora tiene que comprar energía de Polonia. Prácticamente todos los días hay apagones programados, eso sí, en dicho país, y la situación energética de por sí es tremendamente difícil, directamente lo siguiente, de modo que sí, efectivamente, Ucrania podría desear llegar hasta la estación atómica de Kursk, pero como Ucrania desea volverse a quedar con la península de Crimea, sin embargo, del punto en el que se encuentra en el mapa, pues al punto en el que se encuentra Kursk, hay muchísimo trecho, y bueno, en términos generales, todos aquellos que están hablando de que Ucrania, pues casi que está a punto de llegar a Moscú, obviamente no entienden cómo suele formarse ese teatro de las operaciones de combate, puesto que, pues a día de hoy, obviamente los primeros dos días, han sido avances como muy sorprendentes de Ucrania, porque Rusia todavía no tenía reservas suficientes en dicho territorio, pero en cuanto las reservas han comenzado a llegar, lo que notamos es una disminución de la actividad ucraniana, puesto que, y este punto es también absolutamente fundamental, Ucrania no es que operase con tantos hombres, he leído por ahí que algunos hablaban de 20 brigadas, o sea, difícilmente sepan cuántas personas hay dentro de una brigada, muchas veces dentro de 20, pero de lo que estamos hablando es que Ucrania, aunque solo tenga una brigada, que inicialmente el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia dijo que entraron más o menos unos mil hombres a realizar esa operación, y ahora sí es cierto que Ucrania está constantemente enviando reservas, pero no reservas, en forma de, pues, un número ilimitado de combatientes, y lo que estaban haciendo es esa estrategia, que muy probablemente ya estéis viendo en pantalla, una estrategia que consiste en avanzar con pequeños grupos de sabotaje, barra reconocimiento, y eso, pues, básicamente le permite a Ucrania, con muy pocos efectivos, y con, bueno, bastante poco equipo, hacer como una, darle impresión, ¿no?, de que son muchísimos, es que ellos, pues, avanzan hasta un punto de control de la Federación de Rusia, comienzan el combate allí, más o menos un tercio del grupo en cuestión, y los dos tercios restantes se dividen entre los diferentes poblados, pues, van ahí como medio controlando el territorio, disparan por acá, disparan por allá, obviamente reportan las fuentes, porque los drones no siempre pueden volar, hay guerra electrónica, pues, hay complicación en general, para recibir imágenes directamente de, pues, según qué lugares, entonces, la gente comienza a reportar desde esas localidades que el ejército ucraniano está aquí, que el ejército ucraniano está allí, se forma como una especie de caos, pero realmente estamos hablando de que hay, pues, quizás unos 20, barra 30 hombres realizando la operación en cuestión, y entonces, pues, en cuanto ellos se van, van a hacer eso mismo a las localidades siguientes, lo que ocurre es que, pues, ya se comienza, una vez que no llegan los refuerzos, y se comienza a hacer el control operativo, y, pues, como que se va a hacer limpieza de las localidades supuestamente controladas por Ucrania, resulta que los soldados ucranianos ya no están allí, y que la localidad en sí no, bueno, no es que no la controlen, es que ni siquiera la han llegado a controlar, y, bueno, algo parecido, aunque esta vez con duros combates, Ucrania está tratando de fortalecerse y tratando de cavar trincheras para, de alguna forma, mantenerse en la localidad en cuestión, pero parcialmente sucede en la localidad de Sudsy, donde se reportó al inicio que toda la localidad estaba controlada por las tropas ucranianas, y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, al menos una parte de la misma, o sea, por, a un lado del río Sudsy, ese territorio lo controla la Federación de Rusia, y en la otra parte ahora se están desarrollando duros combates, no me cabe la menor duda de que, finalmente, pues en una cuestión de unas dos semanas, más o menos, el ejército ruso terminará tomando el control de casi la totalidad del territorio, bueno, como mucho le damos un mes para ya poder hablar de que han eliminado, pues hasta el último soldado ucraniano, dudo mucho que otro escenario tenga demasiadas probabilidades de hacerse realidad, entonces Rusia va a terminar retomando y controlando el territorio donde a día de hoy se encuentran los soldados ucranianos, pero lo más sorprendente de todo esto es el hecho de que Ucrania, por mucho que ahora se supone, que está intentando atraer a la Federación Rusa en el frente de Kursk, no está mejorando realmente su posición en el resto del frente ucraniano, que va a ser la clave, sin duda alguna, de las futuras negociaciones, porque ahí es donde está el grueso del territorio sobre el cual tienen que negociar y ahí sus posiciones son cada vez más débiles, en algún momento, claro, va a terminar llegando a un punto la situación en el cual tengan que retroceder en varios sitios a la vez, y es que esta es la peculiaridad de la operación que ha llevado a cabo Ucrania, que aún está llevando a cabo Ucrania en la región de Kursk, los refuerzos, o bueno, los hombres que ha destinado a dicha operación, hubieran venido muchísimo mejor en otros lugares del frente y hubiera sido para Rusia muchísimo más difícil eliminarlos en otros lugares del frente que hacerlo en la región de Kursk, donde ahora se han apelotonado y se han amontonado y de hecho ya comienza a haber voces de expertos que hablan de que ahí podría formarse un caldero y que a Rusia en realidad no les está viniendo ni tan mal dicha situación, casi que medio insinuando, lo cual yo personalmente no lo creo, pero es cierto que hay opiniones que van en este sentido, opiniones de expertos a todo esto, expertos militares que hablan de que quizás Rusia haya dejado que el ejército ucraniano se acerque y que entre en la región de Kursk haciéndose como un poco la sorprendida para terminar al final pues eliminando dichas reservas en un lugar relativamente fácil para ello, es decir, donde Ucrania no está aún tan atrincherada, donde Ucrania no conoce tanto el territorio como si lo hace en el territorio propio o lo que es lo mismo, en el frente de Donetsk, por ejemplo, esos dos mil hombres o bueno, tres mil porque había dos mil de refuerzos más los mil que estaban realizando la operación, quizás ya hayan mandado más refuerzos, pero de momento vamos a barajar estos números, entonces esos tres mil hombres en el frente de Donetsk muy probablemente hubieran hecho milagros, o sea, hubieran imposibilitado avances rusos por un tubo porque estamos hablando y en el frente de Harikov también, estamos hablando de unos territorios donde Ucrania ya se estaba bastante atrincherada, donde su posición ya de por sí era propicia teniendo la suficiente cantidad de recursos efectivos a frenar el avance ruso que se está produciendo día sí día también, sin embargo, en la región de Kursk, Ucrania no tiene ninguna de esas ventajas y en general en la región de Kursk, por mucho que ahora parezca todo lo contrario, los soldados ucranianos están bastante vendidos y yo creo que les ha sorprendido, esto lo decíamos en el informe de ayer, hasta ellos mismos, es decir, a la comandancia ucraniana que hayan podido pasar con tanta facilidad, están destinando allí refuerzos, parece, desde lo lejos, puede parecer hasta una operación militar absolutamente brillante, sin embargo, es una operación militar que en términos realistas no tiene demasiado sentido, o sea, cada día, aunque cuando comenzaba, Ucrania ni siquiera publicaba tanto material gráfico en redes, pero cada día que pasa se vuelve más y más claro que una vez más estamos ante una operación que es más mediática que otra cosa y que terminará conllevando necesariamente una tremenda cantidad de pérdidas ucranianas y ya no solo pérdidas en forma de soldados, sino que también pérdidas en forma de territorio que es supuestamente justo lo contrario de lo que Ucrania quería conseguir cuando comenzó la operación en cuestión. Gracias. Gracias.